La palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, señor Presidente, creo que sin dudas todos los que estamos acá queremos lo mismo, queremos la vida, nadie puede discutir y estoy convencido hasta aquellos que han tenido algún discurso más vehemente, todos queremos lo mismo. Lo que a mí me parece claramente el ejemplo que contó la diputada Rodenas del caso, es esto también, esto es lo que está pasando mientras nosotros, señor Presidente, hablamos, diputados que estuvieron antes aquí durante muchísimo tiempo, la verdad que podemos decir, podemos dar distintos argumentos, pero esto está pasando y no es que lo dice un diputado, la expresión de miles de mujeres en las calles y de hombres también, no pasa porque tienen ganas de salir o es una discusión únicamente de género. Yo en esto, por eso cuando uno escuchaba acá que no había estadísticas, y está claro que no hay estadísticas oficiales del Estado como a todos nos gustaría, pero el Ministerio de Educación, perdón, y de Salud ha dado datos, organizaciones internacionales dan datos de esta problemática, y estos casos como contaba la diputada que estuvo Rodenas, pasan, y la verdad que no son un invento. Cuando usted ve los datos que hay, estamos hablando de 370.000 y 500.000 abortos que se producen al año. Estamos hablando de que en el 2016 murieron 245 mujeres por embarazo, y de los cuales 43 fueron por un embarazo terminado en aborto. Estamos hablando también que estos datos ponen como la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Estamos hablando, y lo dijo el diputado Filmus con muchísima precisión, que del regreso a la democracia han muerto más de 3.000 mujeres por abortos inseguros. En el 2013, 49.000 mujeres se enterraron en hospitales públicos por problemas relacionados a esta problemática. Y más precisamente, se hospitalizaron 135 mujeres por día por este tema, de las cuales 2 de cada 10 mujeres tenían menos de 19 años, y 3 de cada 10 tenían entre 20 y 24 años. Y también otro dato que no son menores, porque en esto juzga mucho el prejuicio de que los jóvenes, las chicas tienen. La verdad, cuando uno ve también los informes estadísticos, el 73% de los abortos que realizaron mujeres estaban casadas o unión conyugal, de los cuales solo 27% no vivían en pareja. Esto también me parece que no es un dato menor que refleja y que contradice muchos prejuicios con los que nos manejamos. Y en nuestro país, el 15% de los nacimientos en 2015 correspondieron a madres adolescentes de menores a 19 años. Y no le voy a hablar de la problemática de los más jóvenes. Por eso digo, arranqué con esta discusión que parece que uno está a favor de la vida, lo llaman. ¿Vos qué votás? ¿A favor de la vida? ¿O sos a favor de la muerte, parecería? Y la verdad que es esto lo que quiero. Acá estamos todos a favor de la vida. No hay un dirigente político que esté en este ámbito, por más diferente que piense contrario. Lo que está claro es, Presidente, que esto pasa. Esto es una realidad en nuestro país. Y mientras nosotros no sigamos con una legislación de estas características que no ataque el problema, vamos a seguir llevando la clandestinidad a miles de mujeres. Y de ahí que tiene que ver con el fracaso normativo que nosotros tenemos y de la realidad. Y la verdad es el fracaso de la política. Después uno le puede echar la culpa a otro ministro, a otro presidente, buscar responsables, uno argumentan a favor. La verdad, ¿qué es esto? Nosotros hoy estamos acá para hacernos cargo de un problema que pasa y que sucede en la realidad. Y que miles de mujeres van a la clandestinidad porque la política no ha querido dar un tratamiento a este tema. Y la verdad que el objetivo mío del lugar que me toca, no como padre de dos hijos, como hombre de familia, tiene que ver con la responsabilidad que tengo como legislador. Y para mí creo, estoy convencido de que hay que trabajar en una modificación de la legislación que nosotros tenemos. Porque como le dije antes, llevó a la clandestinidad con datos que se pueden o no querer desacreditar. Pero cualquiera que vive en nuestros territorios, que va a los hospitales, sabe que esto pasa. Y que está claro, le digo esto, si ha pasado y si no ha podido detenerse el movimiento de cientos y miles de mujeres, es porque realmente tiene una causa profunda que esto está pasando en nuestra sociedad. Yo por eso le digo, presidente, que es responsabilidad particularmente de todos nosotros, pero hablo en mi caso personal, de trabajar en una legislación mejor. No para que haya más abortos, como dicen. Justamente cuando uno analiza y ve el derecho comparado a lo que pasa en otros países donde Argentina, que con esta legislación genera 6 veces más abortos por cada mil mujeres que los países que hoy no lo tienen prohibido, que lo tienen legislado y que lo tienen legalizado. Es decir, esta negativa de tratar esta problemática está haciendo y está llevando a la clandestinidad a cientos de mujeres que se presentan que no pueden decir públicamente lo que dicen. Que hay un Estado que también antes de tomar esa decisión de interrumpir su embarazo, no pueden tener un momento de reflexión, de contención. Y creo que también en esto, esta ley nueva, el último proyecto, claramente establece, a diferencia de los proyectos originarios, a mi modo de ver, en el artículo 9 de consejería, de distintos, claramente es un proyecto superador a lo que veníamos viendo. En este sentido, por eso le decía, presidente, no voy a ser indiferente, no voy a hablar de casos particulares ni recurrir como es válido que cada uno para justificar su voto, de ejemplos realmente que son muy conmovedores. Yo nada más quiero dar mi opinión de por qué voy a acompañar este proyecto, porque creo que es una necesidad, es una necesidad y es un derecho de las mujeres de poder tener un tratamiento adecuado, de poder tener antes de realizar la intervención, tener la posibilidad de tener una consulta que la haga justamente como pasa en otros países, que antes de realizarlo han cambiado su postura. Si esto permanece clandestino, no hay nada que se pueda hacer. Y lo que es peor también, no hay manera que el Estado, al no tener información real, objetiva, pueda tener insumos para mejorar las políticas públicas. Que todos estamos hablando acá de las políticas públicas. Bueno, pero si estamos hablando, uno dice, esto es lo que estamos, si decimos esto en el Congreso de la Nación, que no hay datos, bueno, hagámonos cargos de que no hay datos. Y generemos una legislación que le brinda al Estado la posibilidad y las herramientas para atacar este problema, que nos guste o no, pasa. Pasó, pasa y va a seguir pasando. Y este es mi modo de verlo. Por eso le digo que no quiero entrar en discusiones y con el mayor respeto, sobre todo a muchísimos compañeros, que en esto pensamos distinto, pero la verdad que las cosas importantes que hemos peleado en este Congreso, a mí me mantiene la firme convicción de una patria grande, donde entremos todos los argentinos, y es por eso que uno trata de ser muy respetuoso en este tema. Pero por ser respetuoso no quiere decir que uno le escape a la discusión. Yo por eso estoy a favor de una nueva legislación que sea una herramienta para que las mujeres tengan la posibilidad de tener un adecuado tratamiento, de como les decía antes, de poder tener un ámbito de reflexión, de poder también, como dice la ley, establecer un registro para que el Estado pueda tener este insumo y elaborar políticas públicas. Y por último, vuelvo a esto, me parece que se ha llevado al extremo y muchos decimos que hay presiones, todos tenemos presiones. Y la verdad que el que no quiera tener presiones que no sea dirigente político, no sea dirigente político ni en un municipio ni en ningún ámbito. Acá se discuten y se defienden intereses. Yo puntualmente siempre fui consecuente con los intereses de donde vengo, de mi pueblo, de mi provincia, de mi ciudad y por supuesto de esta patria. Es lo que me formaron, es lo que me criaron. Y de ahí también, como dice este hombre, ¿están en contra de la vida? No, yo estoy a favor de la vida. Soy hijo de dos profesionales de la salud que fueron claramente coherentes con la solidaridad. Como digo yo, me enseñaron el peronismo de la ejemplaridad, no del discurso. Y ahí hablar de la pobreza, y como veo yo, a algunos les gusta hablar de la pobreza, pero cuando ven a un pobre en un semáforo, les subimos el vidrio rápido y que no se nos acerquen los pobres. Bueno, a mí no me criaron de esa manera, por eso no me corro de esta discusión. Por eso también fui muy respetuoso durante todo este tiempo que se venía discutiendo y la verdad que mantuve, no es que no tenía postura, la tuve siempre muy clara mi postura. Lo que no quise es dar justamente, generar discusiones entre los propios compañeros. Y hoy estamos acá dando la discusión y por supuesto, acompañando este proyecto. Por eso le dije, Presidente, soy hijo, le conté quién eran mis padres, soy padre de dos hijos hermosos que me ha dado esta vida, tengo 10 sobrinos, así que a mí no me pueden realmente decir que no estoy a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de una patria grande que incluya a todos los argentinos, pero este es un tema que no es de discurso, es de acción política. Por eso necesitamos una ley nueva que defienda los intereses de las mujeres y que le dé la herramienta al Estado para que todo el Estado a través de educación, de salud y de desarrollo social pueda mejorar la realidad de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.